Los surraños que han pasado esta última semana por el parque principal han evidenciado que hay una tienda bastante peculiar, la tienda Doña Confianza, un espacio donde se incentiva la cultura ciudadana y la honestidad. Un grupo de jóvenes interesados en mejorar la cultura ciudadana y la honestidad, se les ocurrió crear una tienda donde el cliente se atenderá solo. La idea surgió de un experimento social visto en internet con la intención de evidenciar que los buenos son más. La intención principal de la tienda es poder sacar cifras diarias de si hubo honestidad o hubo deshonestidad, partiendo de si en la tienda cada día, después de hacer cuentas, aparecen los dineros correspondientes a los productos vendidos, o no aparecen. Los registros de los gastos y las ganancias son anotadas en un cuaderno, los cuales son subidos a Facebook para que las personas conozcan más sobre los recursos de esta tienda y cómo se maneja, con el hashtag Cultura Ciudadana Urrao. Los dineros, digamos lo que puedan ser fruto de la rentabilidad de la tienda, se van a invertir en causas sociales que benefician a la población como tal. Es un llamado a la confianza y al respeto por las cosas que se pueden hacer por el municipio. Creemos en la gente honesta. Toma lo que desees, paga mil por el producto. Si es necesario, toma de vuelta. Publica en tus redes sociales. Todos la cuidamos y no necesita vigilancia porque confiamos en ti. Me parece una muy buena iniciativa porque realmente quiere rescatar algo que se ha perdido mucho en día en la sociedad y es la cultura, ¿cierto? Es el respeto por los demás, por las cosas de los demás. Hay que invitar a toda la gente también a que venga, a que compren y a que sean honestos. La primera actividad que harán con el recaudo del dinero de la primera semana será celebrar el Día del Comerciante a todos los vendedores ambulantes y comerciantes de la calle, entre muchas otras, que con el pasar del tiempo y con la ayuda de la comunidad comprando en la tienda Doña Confianza, se irán realizando. Este tipo de iniciativas nos muestra que son más las personas buenas y honestas, aunque muy pocas veces son visibilizadas. Para Noticias Aupur Televisión, informa Daniela Pareja.